¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en un lugar bastante particular, en un nuevo estudio de grabación Que, bueno, me enorgullece ser el primero en utilizar este estudio El estudio de Z-Play Gracias Z-Play por invitarme acá a grabar este video Que ha aparecido Y, bueno, ¿qué tenemos para hoy, Zahid? Contale a la gente Vamos a ver dos Funko Pops ¿Dos Funko Pops? ¿Qué son los Funko Pops? Contale a la gente Los Funko Pops son juguetitos cabezones Así como estos que aparecen acá en las imágenes ¿No? Sí Buenísimo Bueno, vamos a mostrarles por qué dos nada más Y por qué este video particular y la invitación acá a tu canal Tenemos acá la caja que ha llegado de Mercado Libre Utilizada Tan bueno, ¿no? Tan genial Tan genial Ya los habíamos visto Pero bueno, para este video va a ser la primera vez que los sacamos de la cajita Y vamos a mostrarlos Y hacemos el unboxing como corresponde Mostrales a la gente, Zahid, uno Dame uno y mostrales el otro Bueno, me enorgullece mostrar el Funko Pops Del señor Axl Rose Cantante de Guns N' Roses Decirle a la gente ¿De qué es tu Funko Pops? De Lash De guitarrista también de Guns N' Roses Guns N' Roses es mi banda favorita De rock en inglés Tengo dos bandas favoritas Una de ellas es Guns N' Roses Y bueno Han salido a la venta estos Funko Pops De la edición de Pop Rocks Bueno, acá hay que saber de juguetes, Zahid Así que bueno, contale a la gente No sé, historias de juguete o algo Que bueno Sí Vamos a mostrar Voy a mostrar la caja primero Ah, se muestra la caja Bueno Se muestra la caja Vemos acá el logo No sé si se llega a enfocar bien ahí Pop Rock Se ve la transparencia El muñequito Y bueno El resto de la presentación También tenemos la imagen De medio muñeco Ahí sobresaliendo De este lado Está toda la colección Dice que en esta edición Está Axl Rose Y Para esta colección Que es justo de esta banda Tendría que estar Axl Rose Slash Y Duff El bajista Que bueno No tenemos el bajista Cualquier empresa Juguetería Que nos quiera regalar El bajista Que nos falta Para completar la colección Será bienvenido Comuníquese con nosotros Para llegar a un acuerdo Mutuamente beneficioso Y esta es la misma caja Pero nomás con La presentación De la Por acá abajo Tenemos la cabecita Y por acá Toda la info Toda la info del juguete Buenísimo Vamos a Sí, ya te hice Espera Vamos a tratar De abrir el juguete Es que está Muy sellado Va a buscar Un elemento Cortopunzante Para poder Abrir La cajita Para poder verlo Y apreciarlo No significa Que la cajita La vayamos a escatar No, por supuesto que no Pero sí Vamos a abrirlo Para poder Apreciar a detalle El muñequito Que vino en su interior Que por cierto Son colecciones Nada baratas Y menos para Nuestro país Para Argentina Y Latinoamérica En general Obviamente Abrimos la cajita Bueno, un pequeño Problemita técnico Nomás Estábamos por Volvimos Estábamos por Abrir la caja Se saca Se da la caja vacía El muñeco Y el blister Que trae el muñeco Cacho plástico Sacamos con cuidado Para no romperlo Yo ya saqué Aislar Yo estoy tratando De sacar Replicadamente A Axel Muy pronto Estaré Yendo a ver A Guns N' Roses En el estadio De River Plate El recital De Guns N' Roses En Argentina 2022 Que se llevará a cabo El 30 de septiembre De El corriente Este es Axel Muy muy lindo El muñeco Tiene una articulación En la cabeza Este tiene una articulación Acá en la cadera Bueno No Y como en el cuello No, en la cabeza En la cabeza La verdad que está Genial el muñeco Está muy bueno Muy bien detallado Excelentemente logrado Maravilloso producto Esta parte de acá Es como elástica Si, si También el micrófono De Axel Parece que se mueve La verdad que está Genial Va a quedar Muy muy bien En el En mi repisa Bueno Estamos de vuelta De vuelta De vuelta Estamos teniendo Muchos problemas técnicos Ahí está Bueno Estos son los muñequitos De Funko Pop Estábamos diciendo Que Tienen estas partes elásticas Mostralas Esta parte acá En Slash Y el cigarrillo Ahí está Es de apreciar El detalle Del tatuaje En el brazo De Axel De Axel Rose La verdad que Divino Muy muy bueno De más está decir Que no son los originales Porque no me alcanza El bolsillo Para comprar los originales Aceptamos cualquier donación De cualquier muñequito De Funko Pop Que nos quieran Donar para Juan Te Comenta O Z Play Así que bueno Estos son los muñequitos De Funko Para comenzar Nuestra colección de Funko Espero que les haya gustado Y no se olviden de Suscribirse Activar la campanita Darle like Dejarnos su comentario Con toda la buena onda Y no se olviden de Compartir Y no se olviden Que nosotros somos Z Play Y soy el hijo de Juan Te Comenta Y nos vemos En un próximo video Chao Ahora tenemos que guardar Los muñequitos En la caja Guardalo ¿Podés? Si puedo Yo voy a cortar el video Ok Bueno 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!